Si pasa en Francia, termina pasando en el resto de la Europa continental. Por eso hay que fijarse en Francia, donde la olla está a punto de estallar. Inmigración descontrolada, islamismo rampante, inseguridad en las calles, estado archiendeudado y convertido en una máquina confiscatoria que castiga el trabajo y el ahorro mientras premia la vagancia y el parasitismo. Ante esa descomposición, un aristocrático presidente Emmanuel Macron, más ocupado de Ucrania y de Gaza que de los problemas cotidianos de los franceses. Ya vimos en los comicios europeos cómo el electorado galo terminó castigándolo, favoreciendo a la derecha nacionalista. La respuesta de Macron ante su fracaso electoral fue la de convocar elecciones legislativas. Pues bien, parece que en estos comicios a dos vueltas la derecha soberana, patriota, la verdadera derecha que otros califican de ultraderecha, puede convertirse en la principal fuerza política de Francia. Sin embargo, como la sentencia del gato pardo, parece que en Francia todo cambiará para que todo siga igual. ¿Lo vemos? Lo vemos en Desde mi punto de vista. Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenido a mi canal. Si hace una década el entonces presidente Sascosí, de origen húngaro, se preguntaba ¿cuál es la verdadera identidad de Francia? ¿Qué significa ser francés? Y no se acertó a dar una respuesta. Ahora, el presidente Macron ha dicho que en realidad no existe la cultura francesa, sino muchas culturas francesas. Si yo me quedé estupefacto, ¿cómo se habrá quedado el francés medio? Es decir, la máxima autoridad de Francia ha claudicado ante ese globalismo que quiere borrar las esencias, costumbres, tradiciones y valores que Francia comparte con el resto de Europa, dando paso a un pupurrí amorfo en el que se ofrece asiento preferencial a la cultura islámica. Y ahí está el detalle, como diría Cantinflas. Los musulmanes suman más de 6 millones de personas y con el 8% del electorado francés son decisivos para decidir quién manda en Francia. El socialista Hollande ganó gracias a ellos. Su sucesor, el centrista Macron, cumple su segundo mandato desde 2017 gracias a ellos. Y el Frente Popular de Izquierda será la segunda fuerza política y podrá alcanzar el poder algún día gracias a que la inmensa mayoría de musulmanes es partidario de esa formación dirigida por Jean-Luc Mélenchon. Sí, amigos, en las 2.600 mezquitas que cuenta Francia se hurde también el futuro de ese país. Pues bien, hay una parte importante de los electores franceses que ya dijeron en los pasados comicios europeos y además de forma aplastante que están hartos de la inmigración descontrolada de países musulmanes que se instala y parasita el sistema de ayudas públicas, hartos de que ese islamismo determine, por ejemplo, qué debe comerse en los restaurantes escolares, asqueados de que la carne halal, producto de un salvajismo ritual, vaya colonizando los supermercados. Cansados de ver cómo se convierten barriadas enteras en guetos fundamentalistas con mujeres cubiertas de pies a cabeza y hombres con túnica y turbantes. Escandalizados, en fin, con el Estado laico francés que tolere que las leyes coránicas se impongan en muchos lugares de Francia por encima de las leyes republicanas. Pues bien, en Francia pocos se atreven a hablar abiertamente de proscribir ese universo islamista que domina en Marsella y rodea las ciudades de Lyon, Estrasburgo, Lille o la propia París. Sin embargo, son ya mayoría los que dicen que los musulmanes deben acatar las leyes francesas, no la sharia islámica. Y ese es precisamente el postulado que defiende el partido Agrupación Nacional o Rassemblement National, encabezado por Jordan Bardella, el joven de 28 años de origen italiano, del fin de la veterana Marine Le Pen. Esta formación fue la ganadora en las elecciones al Parlamento Europeo al hacerse con 30 escaños en la Eurocámara. Agrupación Nacional es una derecha patriota, soberana, una derecha clásica, no tan ultra como podría ser el partido Reconquista de Éric Seymour, que apenas logra el 2% de apoyos, pero que sí habla de deportación y que sí manifiesta que el islam no tiene cabida en Francia. Bardella no llega a ese extremo de proscribir el islam y por ello bautizarlo de extrema derecha sería un disparate. Más bien, su defensa de la nación francesa sigue la nueva senda moderada de su mentora Marine Le Pen, una suerte de Georgia Meloni francesa. Pues bien, Bardella podría ser el próximo primer ministro si es elegido por mayoría absoluta en la segunda vuelta de las elecciones legislativas. Y digo primer ministro que terminaría cohabitando con un presidente Macron de distinta ideología política y que seguirá cumpliendo su mandato de cinco años hasta 2027. Tal es la esencia del sistema político francés, con un poder ejecutivo bicéfalo. Por un lado, el presidente como jefe del Estado, inquilino del Eliseo, responsable de la política exterior y las fuerzas armadas. Y por otro, desde el palacio de Matignon, el primer ministro sustentado por la mayoría de la asamblea y por lo tanto con la competencia de nombrar a sus ministros y presentar las leyes que el presidente tendría que firmar. Igual que en España, el rey se ve obligado a sancionar las leyes que le somete el presidente del gobierno, le guste o no. Es decir, en caso de una victoria de Bardella, Macron se vería acorralado, ya que tendría que tolerar lo que un gobierno de distinto signo le ordene y mande firmar. Los mercados financieros ya han descontado la posibilidad de ese poder ejecutivo casi esquizofrénico, es decir, inestable. Bardella no sólo promete una Francia para los franceses, que endurezca las condiciones de inmigración y permita la expulsión de los islamistas extranjeros. Bardella quiere que se restablezca la ley y el orden tanto en las banlieues o barriadas periféricas como en las aulas en la escuela pública francesa. Bardella se compromete a disminuir la carga fiscal sobre las clases medias, reduciendo el IVA en energía, gasolinas y alimentación. Promete eliminar el gravoso impuesto sobre la propiedad inmobiliaria y bajar la edad de jubilación para las personas que hayan cotizado 40 años o tengan empleos físicamente duros. Las promesas son gratuitas hasta que se cumplen y, en este caso, la factura sería inasumible. Francia tiene un déficit fiscal del 5% y Bardella, con sus medidas, implicaría aumentar el gasto en 100.000 millones de euros anuales. ¿Y cómo pagar todo eso? Con más tributos en un país que ostenta el récord europeo en impuestos y cargas después de Dinamarca. En todo caso, esta derecha pura y dura será sin duda la principal formación de la Asamblea francesa, apartándose de la derecha descafeinada de los republicanos y alejándose del partido centrista de Macron, que sin duda será el gran perdedor de los comicios. En la izquierda del espectro político, una abigarrada constelación de formaciones políticas denominada Nuevo Frente Popular, nacida para luchar contra el ascenso de la extrema derecha, según ellos dicen. El nuevo Frente Popular integra al Partido Socialista, reducido a su mínima expresión después de haber gobernado Francia por décadas, comunistas de toda la vida, ecologistas radicales y asociaciones islámicas. Ese nuevo Frente Popular es ya la segunda formación política de Francia a escasa distancia de agrupación nacional. Pues bien, en esa coalición el principal partido es Francia insumisa del incombustible Jean-Luc Mélenchon. Amigo antes de Chávez y hoy de Maduro, se trata de una especie de zapatero francés, pero más combativo e inteligente, aunque igualmente enriquecido con la política sin haber trabajado o emprendido en su vida. Pues bien, el discurso vehemente del septuagenario Mélenchon es aplaudido por sus amigos de coalición, tanto los progres woke como los ecologistas radicales. El Frente Popular es ya la segunda formación política en Francia, a pesar de anunciar anticapitalismo, nacionalizaciones, reducción aún mayor de la jornada laboral de 35 horas, impuestos a las multinacionales y, por supuesto, lucha radical y empobrecedora contra el cambio climático. El coste de esa fiesta será de por lo menos 200.000 millones de euros anuales que, en caso de gobernar, se financiarán con más deuda e impuestos que convertirían a Francia en un país bolivariano hostil a cualquier inversión. Pero, además, el Frente Popular es la opción preferida de los islamistas, porque el partido de Mélenchon y sus aliados son partidarios de que lleguen más inmigrantes y apliquen en Francia sus leyes y costumbres sin freno alguno. En los mítings electorales las pancartas están en árabe y se habla también en árabe. En las manifestaciones se invoca a Alá, se pide por la liberación de Gaza y todo esto al lado de banderas woke arcoiris. Esa contradicción terminará mal, pero de momento el pacto con las organizaciones islámicas hace que nada menos que el 70% de los musulmanes voten por Francia insumisa, partido que ha descubierto en esos nuevos franceses con derecho a voto un caladero electoral, un joker valioso que tal vez le permita ganar las próximas elecciones presidenciales de 2027. Con la fuerza demográfica de esta minoría y la incesante inmigración y naturalización de magrebíes que adquieren así el derecho al voto, Francia podría convertirse entonces en el primer país donde los musulmanes alcancen ni más ni menos que el máximo poder del Estado, después de haber logrado gobernar en grandes ciudades y regiones. En suma, emerge una Francia polarizada entre una derecha de patria y república y una izquierda tan radical y comunista como islamista y globalista. Sin embargo, como pasa con los extremos, ambos grupos tienen en común una cosa, más Estado y más impuestos, más deuda, más déficit y por ello cualquiera de las dos formaciones podrá abocar a Francia a la ruina financiera y al estallido social. El presidente Macron dice que la única forma de evitar que esa polarización degenere en guerra civil es votándole a él, sin duda un tic aristocrático y casi monárquico de quien ya se cree el salvador de la patria. La realidad es que Macron, lejos de ser equidistante, está más preocupado por la derecha identitaria y nacional, contra la que pide incluso un cordón sanitario, que por la izquierda multicultural, esa que anida en la misma Comisión Europea y que es partidaria de que los franceses y los europeos sean sustituidos por gentes de otras culturas no compatibles con el fin de abaratar la mano de obra. El proceso ya está en marcha y parece que nadie lo detendrá, ni siquiera agrupación nacional si obtiene mayoría absoluta. No sólo el presidente Macron bloqueará cualquier cambio radical, sino que Francia debe acatar las políticas de la Unión Europea, sobre todo en materia de inmigración, fiscalidad abusiva y transición energética. Es decir, también Francia es signataria de la Agenda 2030 y por eso voten lo que voten está condenada a la polarización y la decadencia. Sin embargo, estos comicios legislativos en Francia pueden marcar un cambio de tendencia en el péndulo europeo, porque nunca antes los electores franceses se han visto abocados a elegir ni más ni menos el tipo de civilización que quieren para sus hijos. Y ya sabes, lo que pasa en Francia termina pasando en el resto de Europa. Muchas gracias por haber escuchado este análisis desde mi punto de vista, que hago con total y absoluta independencia. Agradezco sinceramente tus comentarios aquí abajo sobre la trascendencia de estas elecciones legislativas en Francia para el resto de Europa. Mucho apreciamos, mi equipo y yo, tus me gusta y tus suscripciones a este canal. También que compartas este contenido con tus amigos. Hasta pronto.